¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin bots! Hacking y tecnología sin bots, Salina. Exacto. Oye, y este, bueno, pues hoy con nosotros tenemos a Alex Callejas. Es, aparte de una persona comprometida con el software, pues es un gran amigo personal. Y, pues, qué bueno que está por acá con nosotros. Él, entre otras monadas o entre otras cosas, es un arquitecto certificado de, ahora sí que, Service Content Architect, así sería en inglés. No sé cómo se traduciría al español. Este, se me está oxidando la traducción. ¿Como arquitecto de contenidos, de servicios de contenidos? Ándale, algo así, ¿no? De Red Hat, que, pues, es una empresa de, este, que usa software libre, ¿no? Eh, basado en Ciudad de México, eh, con más de 20 años de experiencia, eh, siendo CIS Admin, que es, eh, pues, la gente que le da soporte a los que dan soporte, ¿no? Eh, pues, ahora sí que los que, los que estamos atrás de todo lo que ocurre en el, en el teatro, ¿no? No se ve, pero ahí estamos. De hecho, cuando te das cuenta de que algo está mal es porque, o sea, cuando sabes que existe esa persona, es porque algo está mal, ¿no? Y cuando, cuando no, pues, nunca lo escuchas nombrar. Es, entonces, este, del software libre y del open source. Y, bueno, soporta también, pues, varias comunidades y hace, pone su granito de arena para difundir la palabra del software libre, ¿verdad? Entonces, este. Tranquilizar. Exactamente. Entonces, bueno, pues, sin más, eh, presentaciones, eh, aquí está con nosotros. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien, León, aquí tratando de sobrevivir a todo esto que seguimos viviendo. Pero bastante bien, digo, nosotros estamos un poco más acostumbrados a hacerlo de forma remota. Entonces, pues, tratamos de pasarlo bien. Bueno, yo regreso con ustedes en unos minutos, pero, por favor, comience. Claro que sí. Oye, Alex, pues, bienvenido aquí a Creadores Digitales. Yo tenía, este, pues, este pendiente contigo de invitarte y platicar, pues, ahora sí, sobre temas interesantes de comunidades. Y, y fíjate que es algo bien, bien interesante que hay muchos rockstars en las comunidades de software libre que siempre están ahí y aparecen una y otra y otra vez. Y, este, y de repente, eh, también habemos quienes estamos por ahí, que no somos rockstars, pero que, de alguna manera, pues, ponemos un granito de arena. Y yo cada que voy a algún lugar, o cada que, este, veo algún, algo que tiene que ver con software libre, de alguna manera, llego a ti. O sea, hay, o estás demorador en algún grupo, o llevaste chelas, o algo hiciste, ¿no? O llevaste pizza, no sé, pero algo, pusiste tu granito de arena en, en este, en esta parte del software libre. Y, 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 pues, prácticamente, este, sin hacer mucho alarde de eso, cuéntanos, ¿en cuántas cosas de software libre estás metido? ¿Dónde andas dando vueltas? Pues, mira, eh, siempre uno está, este, a la mano para cualquier duda que puedan tener. Eh, siempre hemos estado ahí tratando de, de, de ayudar a los demás. Actualmente, eh, me encuentro en varias comunidades participando, pero activamente, eh, eh, llevo yo la comunidad de Fedora en México, Fedora México se llama. Este, también, eh, junto con, con Wendy y con Charlie, y vamos, si sea mi México. Este, y aparte de esas, de esas dos, en, en, en general participo en, en todas las comunidades de Fedora que hay en español y algunas en inglés. Este, este, en algunos, en algunos otros grupos, eh, tratando de impulsar también su desarrollo, como en el de Arrost, en el de Python, este, incluso en, en grupos que son, hay un grupo muy famoso que es el Off Topic, porque ahí se habla de, de muchas cosas que no son directamente tecnología, pero tienen que ver mucho con, con nosotros. Y es un grupo como para, para, para desestresarte, y está bastante interesante, hay gente muy valiosa, y hemos conocido ahí a, a, a mucha gente. Este, pero siempre tratando de, de impulsar el uso del software libre. Eh, justamente, eh, como te platicaba tras bambalinas, mañana doy una plática, me invitaron la gente de, del tecnológico de Iztapalapa, a darles un tallero acerca de contenedores. Y, este, todo esto nació a través del Consol, el último Consol que se hizo hace dos años, que fue, el, el, el último Consol que se hizo después de, como cinco o seis años que no se había hecho. Que se hizo en la Universidad de la Ciudad de México, que está, pues allá, lejos, ¿verdad? Por donde están. En San Lorenzo, ¿no? Sí, por donde se está sufriendo ahorita estas, eh, situaciones del metro y todo esto, ¿no? Bastante terrible. Entonces, ahí me, eh, me contactaron ellos, me dijeron, oye, danos una plática, y yo dije, con todo gusto, este, porque platicaba yo con el maestro que está organizando este taller el día de mañana. Eh, desgraciadamente, eh, yo le decía, yo tengo este tema que para mí es muy básico saber cómo montar un laboratorio de pruebas, porque, como en mi caso, solamente cuento con la laptop que me da el trabajo. Entonces, si quieres estudiar y si quieres hacer algo, necesitas, de alguna manera, poder probar todo lo que tienes que hacer. Entonces, ahí fue donde me inventé yo este curso de, de, de laboratorio de contenedores, hacerlo en mi propia lab, sin que, este, ponga en riesgo mi trabajo, ¿no? O sea, los archivos de mi trabajo ahí están, conviven ahí junto, pero no tienen riesgo de, de pérdida. Y, y todo esto es, me decía el maestro en la mañana, eh, que a pesar de ser una, una escuela que se preocupa mucho por lo, por enseñar a los chicos lo, lo más nuevo que existe, pues hay muchos maestros que solamente enseñan los fundamentos, ¿no? Y, y coincidimos en el punto en el que, eh, desgraciadamente, uno cuando sale de la universidad piensa que ya está listo para trabajar. Oh, sí, se quiere comer el mundo a, a puños, ¿no? Así es, y lamentablemente no es así, y llegas y, llegas a, a cualquier trabajo y, híjole, es complicadísimo, no hay nadie que te diga, te hace falta esto. Y te duele todo, ¿no? O sea, creo que, creo que cuando llegas a un trabajo nuevo, hasta saber dónde está el baño es un problema, güey, ¿no? Es algo tan básico. Sobre todo porque, imagínate, si tú estás estudiando y a lo mejor tienes un trabajo, no sé, parcial en, 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 en un lugar de comida rápida o algo así. Le platicaba yo al maestro, mi hijo trabajó aquí en el, en el, en el cibercafé de la esquina. O sea, la señora a veces no le pagaba y le pagaba con comida. La señora vendía tacos y le, y le pagaba con unos tacos de canasta. Entonces, de venir de eso, de que ganas a lo mejor unos mil quinientos pesos, a que en un trabajo te den cinco mil al mes, tú piensas que es mucho, ¿no? Y que estás bien pagado porque ya eres desarrollador. Ajá. Y no. Oye. Pero nadie te lo dice. Exacto, exacto. Oye, tocando, tocando este punto sobre el, sobre, pues, buscar trabajo y, y el desarrollo hacia, pues, desde casa, ¿no? Tenemos esa ventaja, la gente que, que estamos de este, de este lado de, de las trincheras, las bambalinas, como lo decían presentándote. Podemos trabajar desde casa. No todo el mundo tiene esa suerte. Entonces, ¿cuál, qué le dirías a la gente que está ahorita buscando, que tal vez tiene otra profesión, ¿no? Que estudió contabilidad, que es ama de casa y que de repente dice, quiero pivotear. Quiero, quiero poder trabajar desde casa y creo que los sistemas son una buena opción. ¿Crees que el software libre sea una, una puerta para que ellos se puedan apoyar? ¿Hay forma por donde, por donde se puede? Por supuesto, de hecho, incluso, fíjate que es algo bien bonito que dentro del, del grupo de Fedora México tenemos gente que no nada más se dedica a los sistemas, se dedican a muchísimas cosas. De hecho, tenemos una, una chava que se llama Shell, Shell Valdés. Ella es diseñadora gráfica, pero debido a que el precio de las Mac es imposible para cualquier bolsillo. Este, ella consiguió una Mac un tanto viejita y se dio cuenta que en nuestro, en nuestro grupo había gente que había podido echar a andar Fedora en ese modelo de Mac. Entonces, ella, ella empezó a hacer sus propias apuntas, nos empezó a preguntar y ahora tiene un, este, tiene un, tiene un blog con bastantes tips para ese modelo de, de, de Mac en particular. Claro, hacerlo funcionar, incluso con cuestiones de kernel y de paquetes, que es, que es bastante motivacional, ¿no? Porque dices, bueno, este, ella se ha tenido que meter por, por condiciones de necesidad, ¿no? Sabes que yo necesito trabajar y, pues, mi chamba es el diseño gráfico, pero, pues, esta herramienta me ayuda a que, a que este equipo que yo pensaba ya dar por muerto, pues, pueda tener, seguir teniendo vida, ¿no? Ese es uno de los casos que, que a lo mejor es un poco más representativo, pero, vamos, incluso, este, no, durante todo este tiempo de pandemia nos dimos cuenta que hay un gap muy importante en esa, en esa cuestión de saber utilizar los sistemas, ¿no? Entonces, a lo mejor, platicaba yo con unos amigos, lo que también podría estar bien es poner algo sencillo, ¿no? Sabes que, este, vamos a, vamos a ayudar a la gente a que sepan cómo montar sus, sus, este, sus pláticas en, en la red, ¿no? Hacer todo este tipo de, ya no de transmisiones, pero poder tener un salón de, donde poderse reunir y poder dar clases y tomarlas, etcétera, ¿no? Sin que, pues, realmente afecte tampoco a nuestros bolsillos. La, la informática, los sistemas son, yo creo que están, eh, teniendo mucho auge en estos tiempos justamente por la facilidad del internet, ¿no? No necesitas a lo mejor tener un laptop, un equipo muy poderoso, incluso muchas cosas las puedes leer desde el celular o así, eh, formarse una carrera así es un poco más complicado, porque sí necesitas un poco de más, de más cosas, pero al menos para empezar, a lo mejor, no directamente a, a, a dedicarte a los sistemas, pero hay muchos cursos en internet, hay muchos cursos que puedes ir tomando y que te pueden ayudar a, pues, a muchas cosas, ¿no? A lo mejor, a, 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 por ahí sale algún negocio que a alguien se le ocurra, ¿no? Claro. Oye, y, eh, ¿a qué comunidades o a qué grupos le recomendarías a esta gente que está buscando esta, como red de apoyo, ¿no? Porque de repente, pues, la verdad es que somos muy hojaldras, ¿no? Este, mucha gente es muy soberbia y no quiere apoyar y no quiere soltar la sopa, eh, pero, pues, se necesita esta red de apoyo de, oye, pues, no sé, pero, pues, dime por dónde, ¿no? O sea, ¿por dónde le rasgo? ¿Qué grupos has visto que reaccionan, que están, es nada más nacional, local, hay internacionales? ¿Cómo has visto esa escena? Fíjate que, eh, nosotros venimos de, de, una situación bastante particular en el grupo de, nosotros pertenecemos a Fedora Latam, pero ahí tuvieron un, una, una situación un tanto complicada, eh, a las personas que manejaban el, el grupo original, tuvieron algunos problemas, eh, querían que siempre se mantuviera un tópico, este, moderaban demasiado, o sea, eran muchas cosas, ¿no? Entonces, un día, el señor Kraken, lo conoces, es, igual, yo creo que uno de, el, de los modelos a seguir en cuanto a este tipo de cuestiones del software libre, él, él, junto a, a Beto y a Luis Bazán, un, un compañero panameño, este, abren el canal de Fedora México, con la simple intención de, bueno, pues, si estamos aquí nosotros cerca, pues, ese, ese, nos podemos ayudar, ¿no? Y este, nuestro grupo ha sido, eh, de, de mucho crecimiento en la región, incluso ya hemos hablado con la gente del, del proyecto, no sé, incluso tuvimos una sesión con ellos, la cual fue también grabada, en, en, en donde nos decían precisamente eso, su grupo se caracteriza porque, pues, siempre tratan de ayudar a los demás, no te podría decir que no tenemos, este, conflictos, porque siempre los hay, eh, siempre habrá gente que no piensa igual que tú, y hay gente que, sobre todo, quiere imponer su pensamiento sobre el de los demás, pero en general, hemos podido, eh, mediar ese, ese tipo de situaciones, ponderando siempre, sabes que, pues, es que todos tenemos un punto de vista diferente, sí, pero estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Y yo creo que, eh, lo que es, eh, esas comunidades en las que participo en todas, siempre hay una gran disposición, en general, en general, para ayudarnos, ¿no? Si habrá algún elemento, eh. Habrá quien quiera ser disonante, ¿no? Sí, 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 pero incluso, eh, no sé, este, en los grupos en los que, en los que estoy, te digo, Fedora, SysArmy, este, el de Python, Rost, este, hay un grupo muy bueno, déjame decir, siempre, el grupo de Siberia, ellos son matemáticos, y es muy interesante su práctica, se acaba de formar un, un, una comunidad de S++, México, este, el buen, el buen Paul que lleva México en Tech, este. Todos estos comunidades, ¿cuál es el medio favorito? Eh, yo sé que hay canales de Telegram, ¿no? Donde, ahí comparto con ustedes, este, algunas lecturas, eh, pero, ¿qué otros canales hay? En, 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 ¿hay cuentas de Twitter? ¿Cómo está la onda? Sí, este, generalmente que cada grupo tiene su cuenta de Twitter, en donde tú, eh, buscándolo en, en, en Twitter lo puedes encontrar, eh, Python México, Fedora México, SysArmy MX, SysArmy, este, C++ México, eh, Arch México también, hay unos chicos en, en Guadalajara, los, eh, linuxeros de Zapopan, todos ellos tienen, tienen, eh, cuentas de Twitter, este, incluso hay, hay un, un, un chico Big Fred, él empezó a transmitir por, por Twitch, él transmite, me parece que es, los lunes o los domingos, no recuerdan qué día quedó, pero es, eh, un día, eh, transmite en vivo, en Twitch, resolviendo algún problema, resolviendo algún algoritmo, resolviendo, ah, alguna, alguna situación mediante código, digo, y es bastante interesante, eh, el chico es, muy listo, es, y la verdad es, eh, digo yo, ya mi generación, nuestra generación, no es de, de ver el Twitch tanto, pero los chicos de ahora es lo que más sigue, ¿no? El Twitch, Discord, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en, en Telegram, en IRC, que también ya nada más estamos los, los abuelitos ahí, este, y, y, la mayoría, ¿no? Sí, sí, ya conectarse a un servidor de IRC, la mayoría lo tienen linkeado, hacia, hacia el grupo de Telegram, pero sí, todavía sabemos quienes, de repente, nos, nos, nos loguemos en el, en el IRC. Ok, oye, mencionaste algo bien interesante, Alex, este, los chicos, y también mencionaste la, bueno, ahora sí que las disputas, o de repente, pues esas, esas chispas que salen por ahí, siempre las va a haber, ¿no? En cualquier grupo humano, es normal, pero, eh, aquí, no sé cuál sea tu perspectiva sobre si estas, ahora sí que, pues, es porque ya estamos viejitos, unos de los que formamos parte de estos movimientos, o, eh, también está esta sospecha, que se habla mucho de que hay generaciones nuevas de papel, que, que son susceptibles a que se, pues, que sean muy, pues, de piel muy delgada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees que esté pasando? Yo creo que, yo creo que eso es indiferente a la edad, eh, realmente yo creo que es más cuestión de actitud. Fíjate, nosotros los que somos linuxeros de corazón, eh, todos empezamos siendo linuxeros porque nos empezó a gustar, y, este, de alguna forma te gustó y lo investigaste, ¿no? Diste el siguiente paso. Y no nada más eso, o sea, fuiste un poco más allá, investigaste, a lo mejor instalaste un sistema operativo, y de ahí empezaste, ¿no? De hecho, así, así empezó mi carrera. Recordarás cuando trabajamos juntos hace ya, que son como 13, 14 años, ¿no? Cuando trabajamos juntos y donde nos conocimos, ¿no? Yo creo, sí, ya, ya tiene rato. Y empezamos dándole a estos pininos investigando, ¿no? O sea, tenemos esa parte de, de antes de preguntar, investigo, investigo en internet, y si no lo encuentro, pregunto. Oigan, ¿alguien ya le pasó? ¿Cómo lo resolviste? Etcétera, ¿no? En todas las generaciones, hay gente que es al revés, ¿no? Que no quiere investigar nada más, dime cómo lo hiciste, ¿no? Y eso, en algunos casos, a gente que se ha dedicado mucho tiempo a investigar, e incluso, más allá de investigar, sino a generar soluciones, en ese caso, hay gente a las que les molesta que ni siquiera el intento por investigar haga, ¿no? Yo lo veo, yo lo veo así, ¿no? O sea, no, no tiene que ver con la edad. Hay gente muy joven, muy, muy, muy capaz, increíblemente capaz, que entiende las cosas a la primera y que si no lo entiende, lo crea. Ese es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay gente que sigue creando, pero ya no al mismo, ya no al mismo ritmo, ¿no? O sea, ya lo crea, pero ya lleva, ya tiene un currículum bastante interesante, ¿no? Te digo, en estos grupos nos ha tocado hablar de primera persona con gente del medio muy valiosa y muy interesante, ¿no? Como Sandino, Sandino Araico, como Rolando, Rolando Cedillo, como Gunnar Wolf, que es toda una referencia en Debian, ¿no? O sea, e incluso con Miguel Di Caza, con Federico Mena, nos ha tocado hablar así de primera mano, los cuales, pues, que son una generación o dos generaciones antes que la mía, y los ves así como modelos a seguir, ¿no? Como que, oye, pues ellos desarrollaron el escritorio más utilizado en Linux, ¿no? Y para mí es impresionante, ¿no? Y donde trabajo ahora en Red Hat, les hablaba a ellos para que se viniera a trabajar con ellos y ellos no querían. O sea, es una historia bastante interesante, ¿no? Y Gunnar, desde su trinchera del UNAM, sacando y sacando generaciones de muchachos muy, muy talentosos, ¿no? Que no decir de Sandino, que tiene sus propias, su propia infraestructura, incluso ahora para lo del FliSol de hace 15 días, o tres semanas, me parece ya. Él proporcionó la infraestructura sin ningún costo, basándonos todo esto en lo que alguna vez compartió el POP. Entonces, ¿te das cuenta que al final estás parado en lo que mucha gente ya hizo? Sí, sí, que por cierto, haciendo comercial, si no pudieron asistir al FliSol, tú lo retransmitiste y está en una de tus cuentas, ¿no? Es Ruth Silopochtli, así le pusiste. ¿Por qué Ruth Silopochtli? Ah, esa tiene una historia bien bonita. Cuando era yo administrador de sistemas, los administradores de las bases de datos decían que ellos eran las deidades, ¿no? O sea, todos tenemos que rendirles culto. Y yo le decía, tal vez sí, pero el dueño del inframundo es el gran Ruth Silopochtli, y a él tienes que darle una plegada en cuanto necesites un disco, cuando necesites algo. Ajá. Allá por el 2008. O sea, eres como el CIS Admin que le da, ahora sí que la facultad de vivir a la base de datos, ¿no? Así es, así es. Es como aquel chiste de que hablan todos los aparatos electrónicos y la electricidad les dice, ajá, sigan hablando, ¿no? Ajá. Algo así. Entonces, de ahí, este... De esos chistes salió ese nombre, Ruth Silopochtli, hasta la fecha lo tengo ya registrado, incluso tengo el dominio, etcétera. Ajá, ¿cuál es el dominio? Es R, para los que nos estén escuchando en audio, porque este también se convierte podcast de audio, es R-W-T, con Z, ¿verdad? Z, Z, ajá, Z, Z, o algo que estamos estrenando a partir del FliSol es el nuevo dominio que es para ser mucho más fácil, porque, bueno, como bien lo dijiste, retransmití el FliSol y gracias a eso ya tengo muchas más vistas en el canal de YouTube, en el canal de... Muy buenas pláticas, ¿eh? Muy, muy interesante, ya me eché los dos primeros días, todavía no tengo, este, no me he terminado el tercero, pero muy, muy interesantes y uno aprende mucho nada más de que te platiquen rápidamente la tecnología. Y vas agarrando muy rápidamente la información, ¿eh? Sí, sobre todo, hay, creo que fue el tercer día, el del día domingo, durante la transmisión me tocó ese día el Salón 2, donde hubo unas charlas más largas y lo mandaron a mi canal, que era, este, las del colectivo Miao. Aparte de usar software libre, le dan un sentido de uso bastante interesante, este, ellos ayudan a gente de, en situación de peligro, en situación de calle, este, a los migrantes y todo eso a través de software libre, es impresionante, o sea, es, de verdad, el motivo que le dan es muy bueno. Bueno, tal vez el nombre sea muy complicado para, 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 para la primera vez que lo escuchas, pero, ahora tenemos un, un acortador, ya que YouTube, pues todavía no me da el nombre de Rutilo Postle, que ya lo he pedido yo en el mil veces. Ajá. Entonces, ahora, ahora tenemos un, una redirección, ahora si tú escribes, eh, Rutil.io, o sea, Rutilio, diagonal, la red social que quieras, llegas a cualquiera de mis canales, entonces, por ejemplo, si quieres ir a mi YouTube, eh, Rutilio, Rutil.io, diagonal, YouTube, ese es el canal de YouTube, eh, diagonal Twitch, ese es el canal de Twitch, diagonal blog, ese es el blog, diagonal Twitter. Ah, muy bien, muy bien. Y si quieres ver. A ver, corríjeme si estoy mal, ahí está la cortinilla. No, es con, con U. Con U, U, ok, ok, a ver, entonces déjame. No, una sola U. Una sola U. Una sola U. Ajá, Rutilio. Entonces, para los que nos están escuchando en audio y quieren enterarse de las redes de acá del buen amigo Alex, es RUT de Tito, I de India, L de Lalo, punto, India, Oscar, diagonal, y pues la red que estén buscando, ¿no? O, o, si quieres ver todas las redes que tengo, le das diagonal social, y ahí aparecen todas. Rutilio, diagonal social, y ahí está el enlace al blog, el enlace al Twitch, al GitHub, al YouTube, es algo bastante chistoso. Ok, oye Alex, preguntas rápidas, eh, ¿cuál es tu distro favorita? Yo sé cuál es, pero pues vale la pena preguntarla, de todos modos. Este, Fedora, desde que era Fedora Core 1 yo la utilizo, ya sé ya, eh, 34 versiones. Ok, software libre o open source? Mmm, prefiero, por muchas razones, el open source. Ok, ok. ¿Por qué, por qué, por qué prefieres el open source? Ahora sí, un par así muy, muy rápidas, no, no te, no te preocupes. Eh, mmm, conocer la fuente y darle, sobre todo darle el respeto al autor, para mí es lo más bonito que pueda haber, ¿no? O sea, que aquella persona que lo hizo, que te pueda dar, este, el cómo lo hizo o cómo lo está haciendo, y la única premisa que tú necesitas es reconocerlo, eh, es una cuestión de respeto. Ok, ok. Eh, ¿cómo se llama esto? Ah, se me, se me fue, me gustó mucho tu respuesta, fíjate. Entonces, me la, me la voy a, la voy a analizar. Eh, ¿equipo de básquetbol de la liga mexicana favorita? No hay otro más que el próximo contendiente en la Gileg, Capitanes de la Ciudad de México, donde mi hijo juega en las fuerzas básicas. Muy bien, muy bien. Oye, eh, ¿eres miembro de la Free Sovere Foundation? Eh, no. Eh, sobre todo porque... Volvemos a la parte del respeto, yo respeto mucho lo que ha hecho el señor Stallman, pero no concuerdo con muchas de sus acciones. Yo, fíjate que esa, esa plática la tuvimos muy, muy álgida en el, en el, en el grupo. Y cuando yo trabajaba en otra empresa que compró HP al final, cuando yo trabajaba en NDS, mi jefe tenía en su escritorio un, un, este, un lema, una quote, que es un, es un dicho que no existe en, o no, yo no lo he encontrado algo similar que existe en español y me gusta mucho. Y como él me enseñó mucho, este, me ha marcado, eh, durante, digamos, toda mi carrera profesional. Eh, el, el, este, este quote es, walk the talk. Tienes que caminar por lo que tú, por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, no he encontrado hasta el, no he encontrado hasta la fecha en español algo que sea tan similar, pero es... Hay gente que lo dice, ajá, ajá, este, habla con hechos, ¿no? Este, come tu propia mierda, dicen por ahí también. Sí, 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 hay muchas, hay muchas formas, pero yo creo que el walk the talk es, es, es como que... Hechos, no palabras. Ajá, digamos, digamos lo que es lo más, lo más próximo, ¿no? Entonces, comulgo mucho con, con las ideas de, de Stallman, pero condeno mucho sus acciones. Ok. Creo que, que el último mensaje que envió, de, que él sabe que ha hecho muchas cosas malas, este, fue ya muy fuera de tiempo. Ya, fíjate que lo leí, leí ese comunicado, estoy suscrito a la, a la lista de correos de la FCF, y, y, sí, fíjate que, ahora sí, bueno, este es, este es de mi ronco pecho, eh, no conecté. Sí, yo creo que es importante que cuando estás, eh, dando una disculpa, pues conectes, ¿no? Digo, es una sensación. Sí, 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 completamente, yo creo que, eh, si hubiera sido este comunicado, antes de su designación, eh, vía, dedocrática, a ser nuevamente presidente, hubiera sido diferente a muchas de las cosas. Ya. Pero, al ser como fueron, yo creo que es, como dicen, otra raya más al tigre. Obviamente, esto no le quita nada a todo lo que ha hecho por, por el, por el Open Source y por todo lo que ha creado, ¿no? Por el movimiento GNU, etcétera, pero, híjole, es complicado. Sí, 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 lo, te lo, te lo creo completamente. ¿Qué crees que tenga que pasar o qué, cómo crees que tienen que ser estas comunidades de software libre a futuro para poder recibir a, ahora sí que todas estas nuevas personas que, tras este encierro, están cambiando de hábitos y se están acercando más a la tecnología? ¿Cómo nos podemos mantener vigentes? Yo creo que, principalmente, eh, con algo que nos ha caracterizado, que es la libertad, ¿no? La libertad, eh, de saber que todos somos diferentes y, sobre todo, que bajo esa libertad existe un respeto, ¿no? Un respeto, eh, tanto el respeto a, al discurso, respeto a las acciones, etcétera, ¿no? Digo, al final, cada quien sabe, sabe lo que hace. Y, si nos mandamos bajo esas líneas, digo, yo creo, yo creo mucho en, 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 en las cuatro Fs de Fedora. Eh, que son, este, justamente esas, ¿no? Y, bueno, en inglés, porque en español no, no todas son Fs, pero, o sea. No todas son Fs. Ajá, la, la amistad, el respeto, este, la libertad, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú generas o creas algo que le pueda ayudar a la gente, este, eh, y, ¿crees que esa ayuda va más allá del beneficio económico que puedas tener? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que, que la gente, eh, pueda llegar a tener todas estas soluciones. Te digo, algo para mí muy, muy interesante, de ver, fue lo que te decía del colectivo Miao. Eh, que como, nosotros vemos a lo mejor un servidor, un servidor de correo, un servidor web, etcétera, pero ellos le dan una intención de, bueno, ya tenemos una forma de hacer un boletín, boletinemos a las personas migrantes que están cruzando de, de Centroamérica para acá, para que las puedas seguir, para que puedas saber sus familias que están bien a través de internet, eso, y no cobran, y te enseñan a hacerlo, y no cobran, y de hecho, yo les dije, oye, estás haciendo un paso más, o dos pasos más, en, en la creación de tu servidor, déjame ayudarte, y yo te puedo ayudar a que luego puedas hacer más rápido. Entonces, eh, le dan una intención bastante interesante, entonces yo creo que, esa intención, esa es la que vale la pena en el software libre, eh, la intención de contribuir y de ayudar, simplemente por el hecho de que los, las demás personas estén mejor, ¿no? A lo mejor, no mejor que tú, pero a lo mejor, para ellos una mejoría, en ese sentido, digo, eh, nosotros, como mexicanos, digo, yo en lo personal, eh, tengo familiares en Estados Unidos que se fueron así a la aventura, en el tiempo en el que no había celulares ni nada, y hubiera, me hubiera gustado que, que durante su trayecto, saber, este, cómo estaba, ¿no? No hasta dos o tres meses, o incluso, este, cuando regresaron y dijeron, nos fue mal, nos fue bien, etcétera, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, eh, tal vez, eh, Estados Unidos u otros países los ven como simples números, ¿no? Pero, pues para nosotros son nuestros primos, nuestros tíos, el hermano de mi mamá, etcétera, ¿no? Igual que nosotros vemos a los migrantes centroamericanos, ¿no? Por supuesto, es algo que, que fíjate que, eh, es, este, como dicen, ¿no? Eh, siempre es, eh, la visión de los vencidos, ¿no? O sea, siempre uno habla conforme tiene el papel en la guerra, ¿no? Pero, pues nosotros también no nos hemos portado nada bien con, con los migrantes centroamericanos, y, si de alguna manera les podemos ayudar haciéndoles saber a sus familias que están bien, o que van bien en su camino, les digo, no, no, a lo mejor no podemos darles, eh, dinero, u otras cosas, ¿no? Muchas veces es lo que yo, cuando hago todo esto, porque luego mis hijos me preguntan, mi esposa me pregunta, e incluso cuando voy a alguna escuela me preguntan, oye, ¿y cuánto te paga tu empresa por venirnos a darnos clase, no? No, nada, ¿no? O sea, lo hago simplemente porque muchas veces, eh, la ganancia no es monetaria, muchas veces la ganancia no es económica, la ganancia, hay ganancias que el hecho de que sepas que contribuiste a que alguna familia no se desintegre, o que algún familiar llegó con bien a donde quiera llegar, esa satisfacción no te la da el dinero. Claro, ¿crees que, crees que el software libre o el open source puede ser la parte social de los sistemas? Por supuesto, por supuesto, es una parte muy importante, yo creo que la gran revolución de internet y de todo esto no se hubiera dado sin el open source, sin el software libre, sin todas estas variantes, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que ahora tenemos es gracias a eso. Ya, ya, ya. Oye, Alex, este, ¿cómo ves el futuro en tendencias de software libre en cuanto a tecnología? ¿Qué nuevas cosas vienen? Ahora sí que en algún momento estábamos hablando de máquinas virtuales, después pasamos a contenedores, después pasamos a software como código, ¿no? A microservicios. ¿Qué viene después? ¿Hacia dónde crees que vamos con todo este caminar? Yo creo, y el otro día platicando con Sandino, concordamos en lo mismo, yo creo que ya no es que hayamos tocado el límite físico de las cosas, pero yo creo que en la cuestión esta de la nube no da para más, yo creo que vamos a tener, no un retroceso, sino más bien vamos a volver a los servidores físicos en otro, desde otra perspectiva. ¿Por qué crees eso? ¿Hay un componente de privacidad de datos importante en esto o es algo más tecnológico? Muchísimos, muchísimos. Incluso si te has dado cuenta, la tendencia de hackeo desde hace unos años en cuanto existe la nube hacia acá ha aumentado increíblemente y eso es porque obviamente los proveedores grandes de nube como Amazon, como Rackspace, etcétera, no tienen la misma seguridad que tuvieras tú en tu empresa al tener tu servidor físico, ¿no? Es diferente. Obviamente sí aplican muchas políticas, pero también existen situaciones que no pueden ser manejadas a nivel general, tienen que ser manejadas a nivel particular y es bastante complicado si no administras tú directamente tu propia infraestructura. Yo creo que estoy de acuerdo con ese pensamiento que trajo a la mesa Sandino ese día, yo creo que hay más riesgo de tener las cosas en la nube que tenerlas en tu propio servidor, sino que más bien usar internet para tener acceso a este tipo de servicios está bien, pero que los servicios estén manejados directamente por ti. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? O sea, este maestro mañana íbamos a utilizar su... Bueno, ellos decían, utilicemos la licencia que nos cobra Microsoft y si nosotros tenemos instalada una infraestructura donde podemos enviar esa transmisión a Facebook, a Twitch, incluso a otros lugares más abiertos como Peer2, incluso te puedes conectar a nuestro servidor RMTP con un simple reproductor de video. Con un VLC, ¿no? Y nosotros administramos la infraestructura, simplemente tenemos acceso. ¿Y cómo lo hicimos? Con software libre, con open source. Ok, ok. Sí, es un paradigma siempre. Y obviamente siempre ponderan las cuestiones económicas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si por ejemplo, con esto que le platicé a este maestro y si él está interesado en que volvamos a su escuela otro usuario de software libre y eso provoca que el gasto de su presupuesto en su escuela pueda ser direccionado hacia otras necesidades, pues ya contribuimos en algo, ¿no? Digo, sabemos que las cuestiones políticas y de presupuesto siempre son... Sí, sí, sí. Pero ya no queda en ti, ya pusiste tu granito de arena para ayudar, ¿no? Así es, sí, digo, ya a ese tipo de niveles, la verdad es que no se puede hacer mucho, ¿no? Pero, pues al menos si ves de este lado que lo que le propusimos al maestro fue usemos esta infraestructura, enseñamos a tus chicos a usarla, saliendo de la carrera van a saber administrar un servidor, administrar un servidor de multimedia, hacer contenido, etcétera. Vamos, qué buena experiencia al salir de la universidad. Exactamente, sí, claro, oye, y aquí otra pregunta, en ese sentido, hay muchas personas, y he escuchado la expresión, que dicen que utilizar software libre es como escoger el camino más difícil, ¿no? Si lo puedes comprar o pagar en otro lado. ¿Es así? ¿Es realmente el camino más difícil desde tu perspectiva? Fíjate que muchos lo ponen como, este... ¿Qué prefieres, comprar un pastel o comprar los materiales para hacerlo? Hay gente que prefiere comprarlo por diferentes razones, por tiempo, etcétera, ¿no? Pero también hay mucha gente que preferimos hacerlo bajo nuestras propias condiciones, ¿no? En lo personal, y a lo mejor en esto me echo a muchas personas. A mí el flan napolitano no me gusta justamente por lo que a la gente le encanta, por el caramelo, a mí no me gusta. El flan, la gelatinita, me encanta. Pero no he encontrado a alguien que me lo venda sin caramelo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, pues tienes que prepararlo tú. Exactamente. Si quieres que quede como tú lo deseas, entonces ese sería un factor de decisión para que te vayas hacia el software libre, ¿no? Así es. O sea, si quieres algo que sea a la medida de tus necesidades, es muy difícil que Microsoft te permita modificar su entorno, ¿no? Y siempre vas a tener ahí un desperdicio en cuanto a recursos, ¿no? En Linux tú puedes controlar todo eso. Y en tus sistemas abiertos puedes controlar toda esa parte, ¿no? Y a lo mejor ese esfuerzo lo puedes llevar hacia otro lado. Claro. Oye, y una de las, otra duda que leí por ahí en los grupos de las comunidades, y que se me hace bastante interesante, los chicos más jóvenes, pues, buscan también pertenecer, ¿no? Y decir, oye, pues, eso está padre, ellos están haciendo cosas interesantes. Y no tenemos esa guía de bienvenida, el kit de bienvenida, ¿no? De, mira, este es tu kit de bienvenida. Aquí está el speech de cómo trabajar, cómo comportarte acá. Pásale a lo barrido y empieza a organizar tus eventos, todo eso. Nos falta ese kit de bienvenida. O sea, ¿cómo le podemos hacer para que, pues, ellos se empiecen a involucrar? ¿Cuál sería tu recomendación para que un chico, una chica de 12, 13 años, ¿no? 15 años, que se quiera meter al software, pues, inicie? Fíjate que es bien curioso porque justamente así empezó mi forma de involucrarme en el software libre. Cuando yo salgo de la carrera, yo soy ingeniero mecánico, especializado en CAF, en diseño por computadora, en diseño industrial. No encontraba trabajo y ya tenía yo a mi hijo, al mayor, al que conoces. Entonces, este, me costó mucho trabajo poder estabilizarme, dedicarme y encontrar algo que me gustara, ¿no? Entonces, cuando ellos fueron creciendo, yo tenía la idea de si yo puedo ayudarle a los chicos que vienen adelante y decirles, ¿sabes qué es que esto me pasó? Justamente como te está pasando a ti, ¿no? Tú que estás acabando la carrera, no sabes todo lo que sigue, ¿no? No sabes ese gap tan importante. Apenas desbloqueaste el primer nivel, ¿no? Así es, ¿no? Y de hecho, piensas que vas a seguir hasta el segundo y hay un nivel en medio, ¿no? Hay un nivel muy grande en medio que es una gran diferencia. Entonces, ¿cómo puedes cooperar? De muchas maneras. Fíjate que cuando llevé yo a mi hijo a esta plática, él todavía no tenía decidido qué estudiar. Y cuando entramos a los laboratorios de robótica, de tecnológico de Iztapalapa, él se decidió por estudiar sistemas. Entonces, después de eso, platicando un día con Claudia, con Claudia, la de Plenda. Con Cassiopeia. A mi hijo le gustaba el diseño, entonces empezó a tomar clases con ella y ahora es uno de sus estudiantes muy avanzados en ese tema, ¿no? Entonces, yo empecé así pensando que si de alguna manera podría contribuir a que los chicos tuvieran esa ayuda cuando salgan de la universidad, tal vez alguien ayudaría a los míos. Y efectivamente así fue. Muchas veces, y fíjate que eso luego es como que también una situación álgida en los grupos. Muchas veces, cuando estás en comunidades de software libre, te quieren como que medir por el número de commits que hayas dado en el kernel, ¿no? O de contribuciones que hayas dado en el kernel. La llamada meritocracia, ¿no? Exacto, ¿no? Y si tú revisas mi GitHub, yo no tengo muchos commits, yo no tengo muchas contribuciones. Porque no sé programar, esa es la verdad, ¿no? Yo trato de ayudar con lo que sé. ¿Qué es lo que sé? Este, conozco gente, este, en la oficina tenemos un salón muy grande que no se ocupaba todos los días de la semana y se lo empecé a ofrecer a las comunidades. ¿Quieren hacer un arruinón y no tienen en dónde? Vengan hacia la oficina. Conseguí que nos prestara en la oficina. Y esa es mi aportación, ¿no? Tal vez a lo mejor en código no se ve. Pero a conseguir que la oficina nos regalara stickers, playeras. Claro, pero aportas de otra forma, ¿no? Así es. Y de hecho, mucha gente ya del medio también es lo que me dice, ¿no? O sea, no pienses que nada más puedes contribuir con código. Puedes contribuir como lo hace Alex. Dile a tu vecino, dile a tu amigo, vamos aquí, vamos allá. Junta a la gente, haz que pasen las cosas. Sí, exacto, ¿no? O sea, tal vez no te pueda yo decir, luego me pregunto, oye, ¿cómo haces esto en el código? No tengo idea, mi amigo, pero seguramente en el grupo hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Y si no, tal vez yo conozco a alguien que te pueda ayudar. Entonces, tal vez mi... A lo mejor, más bien mi posición es más de facilitador, ¿no? De decirte, programar, no sé. Claro. Pero si necesitas un lugar, etcétera, ¿no? Claro. Oye, Alex, te agradezco demasiado esta plática. Fue bastante, bastante amena. Y nos diste, bueno, pues por lo menos a mí me das también la oportunidad de conocer esta otra faceta tuya en donde, pues, dices lo que crees de muchos de los puntos del software libre y sobre cómo aportas tú y cuáles son estas formas de aportar a esta comunidad. Y de entrada, pues, te agradecemos mucho, la comunidad en general, pues, que lo hagas, ¿no? Y que aportes y que pongas ese granito de arena en este sentido. ¿Hay algún comentario, algún aviso parroquial, lo que tú quieras decir para cerrar la entrevista? Este, pues, nada, que si pueden contribuir en algo, si quieren contribuir en algo, estamos ahí en los grupos en Telegram, Fedora México. Me pueden encontrar a mí también en el Twitter. Cualquier cosa que quieran preguntarme, estoy en mi Twitter, que es dark.axl. Perdón, dark-axl. Ese es mi Twitter. Y mañana voy a estar dando un tallercito de cómo hacer un laboratorio para empezar con los contenedores, por si están interesados. En esta página mía de Rutilo Postli pueden encontrar el link hacia la plática. Se va a ser transmitida en Facebook, en Twitch, en Twitter, en YouTube, por todos lados. Y si tienen cualquier otra duda o quieren platicar de algo, esperamos poder ayudarlos. En lo que sea, en lo particular, trataré de ayudarles en lo que necesiten. Perfecto. Buenísimo, Alex. Antemeno, muchas gracias. Un abrazo hasta allá. Igualmente. Y bienvenido a Creadores Digitales. Cuando gustes, aquí está tu casa. Te agradezco mucho por la invitación, León. Y un gusto poder saludarte y verte. Y de verdad eres un amigo muy preciado para mí y para mi familia. Igualmente, señorón. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.